Águilas visita hoy al Envigado en su estadio, es una buena oportunidad para revertir las estadísticas que mantiene el cuadro naranja sobre Águilas Doradas. El equipo de Lionel tiene hoy como expectativa ganar para ascender al quinto puesto de la tabla. El equipo dorado ganó sus últimos dos partidos y si derrota Envigado esta tarde pasará del puesto 12 al quinto lugar en la tabla de posiciones. Seguir insistiendo en lo que queremos, en los automatismos, en las repeticiones, somos un equipo muy joven. El equipo ha crecido y Lionel resalta lo que se hizo en el último compromiso. Uno de los planes contra Medellín que teníamos nosotros era dejarlos salir jugando y que adelantaran líneas de jugadores mal parados entre esas, creo que se cumplió. Al frente estará Envigado, rival al que no le gana por liga desde el campeonato de 2016. Con las bandas también hay que ganar duelo, que es lo que nos ha dicho el profe y bueno, creo que eso es lo que hemos trabajado, por ahí obtenerles el balón. Águilas quiere cortar la racha negativa que tiene con el equipo naranja y de paso mantener la seguidilla de victorias en el rentado colombiano.